¿Qué es la historia de la dictadura? La historia de la dictadura de entrega de bebés junto con Monseñor Plaza y otros, le dijo que la señora noble les había pedido que le encontraran dos chicos para adoptar, que no tuvieran familia, que no los busque nadie, que no tengan ningún problema de nada, que sean como dos nacidos de nada, porque quería adoptarlos. Y no uno, dos. Cuando le preguntaron por qué dos, por si uno se muere. Bueno, ahí está. Esa es la señora noble, esa es la que dice que los quiere, que por lo visto, no solo por esto, sino por su comportamiento de muestra. ¿Por qué? Porque ella los adoptó. Para despojar de la herencia a la hija de noble, a una hija de un matrimonio anterior de noble. Y los adoptó a los chicos con noble muerto. Hace años que noble había muerto. Ella no puede adoptar como noble si el que es noble no está vivo. Es como casarse con un muerto. Fíjense qué irregularidades, aparte de las que hay en el expediente, todo falso. Entonces, están sin esto, por eso lo llevan, lo llevan y lo llevan a que no se sepa. Pero están perdiendo poder. Clarín y el monopolio, con la ley de medios que Dios quiera que se ponga en vigencia. Y nada más que es una ley que va a poner las cosas en orden, no le va a quitar nada, le va a regular. Y van a perder poder.